El último día de febrero, el Banco de México publicó su informe trimestral. Uno de los aspectos a destacar en este informe trimestral es un poco la visión que tiene el Banco de México en cuanto a lo que va a ocurrir en el futuro con la economía mexicana y sobre todo con algunos indicadores bastante interesantes. Entre ellos tenemos el del Producto Interno Bruto y, por supuesto, el que más de pronto le preocupa a la gente, que es el de inflación. Con respecto al año pasado, pudimos observar un panorama bastante peculiar, sobre todo en el último trimestre del año. El último mes, diciembre, se caracterizó por tener una especie de disminución en la tasa de inflación. Bien, sin embargo, el pronóstico del Banco de México, así como me imagino también algunos especialistas, es ahora un tanto distinto al que se tenía a finales de año. Ahora el Banco de México pronostica una inflación por encima del 4%. Y, bueno, ¿a qué nos referimos cuando hablamos de inflación? Nos referimos, por una parte, a eso que se puede llamar poder adquisitivo y, bien, lo que reflejaría la inflación, pues, es la pérdida de eso, que sería la capacidad que tenemos para comprar con el dinero que tenemos en el bolsillo. Sin embargo, hay algunas precisiones que hay que hacer para poder terminar de entender esto que se llama inflación. Si nos preguntáramos por qué es lo que ocurre con los precios en un momento determinado y los comparáramos con otro, por ejemplo, si comparáramos los precios que están ahorita con los de hace una semana, tendríamos que hacer una comparación de una lista muy, muy larga de bienes y servicios. En este sentido, pues, dar respuesta a esa pregunta implicaría hacer un cálculo bastante tedioso en algún sentido. Así que, pues, bueno, los especialistas se encargan de recolectar información acerca de una canasta básica, que es algo así como una canasta de muchos bienes y servicios. Por supuesto, esto derivado de los patrones de consumo que presentan, pues, los habitantes de México. Y en ese sentido, la inflación en este caso obedece a cómo es que crece el precio de esa canasta básica. Entonces, cuando el Banco de México nos dice la inflación va a ser como del 4.3%, pues, eso quiere decir que esa canasta va a incrementar su precio en ese porcentaje. Y, bueno, con respecto al panorama que teníamos a finales del año anterior, hubo algunas situaciones que sí influyeron bastante en la tasa de inflación, sobre todo la liberalización del mercado de los energéticos, que ahora también regresa un poco y, sobre todo, es en este caso lo que le va a pegar a la tasa de inflación, el precio del gas. Ya no es tanto el precio de las gasolinas, sobre todo por la estrategia que sigue la Secretaría de Hacienda y Crédito Público de amortiguar las alzas y las bajas a través de incidir sobre los impuestos. En este sentido, lo que podría resentir más el bolsillo de nosotros, los mexicanos, y en particular los oaxaqueños, pues, es el incremento en el precio de otras cosas. Ya les había mencionado el gas, pero también hay algunos productos agropecuarios, sobre todo algunas frutas y algunas verduras, que incrementan su precio precisamente en estos meses, en el primer trimestre del año. Así que, digamos, es una visión un tanto apresurada, en cierto sentido, pero que coloca, pues, digamos, a los ciudadanos como tal en una especie de preocupación, sobre todo porque el incremento de los precios, pues, es algo que incide, sobre todo en la economía familiar y, sobre todo, en los gastos que tenemos que hacer todos los días. Cabe destacar, por supuesto, que este también es el primer informe que presenta el Banco de México, ahora dirigido por un nuevo gobernador. Y en este sentido, también estamos observando un proceso de acoplamiento, estamos también observando un proceso, sobre todo, de ajuste de expectativas y que nos va a mantener, pues, con el tema pendiente.